Bueno, pues empezamos el tema y empezamos también el curso. Como ya os adelanté, pues vamos a hacerlo con esta metodología. Y bueno, pues vamos a empezar un poco a hacer un resumen de todo lo que... Bueno, pues la situación y el contexto con el que iniciamos este nuevo curso. Y como veis, el primer tema, que le vamos a dar muy rápido, porque bueno, son todo nociones y conceptos que ya hemos visto en otros cursos, pues como veis, es la crisis del Antiguo Régimen. Así a priori, pues seguro que no identificáis muy bien qué es esto del Antiguo Régimen, así que vamos a ver en qué consiste. Bueno, lo que vamos a estudiar en este tema, pues vamos a ver en qué consiste el Antiguo Régimen, evidentemente, todas las formas de gobierno presentes en Europa durante el siglo XVIII. Hablaremos de la Ilustración, hablaremos también de la Guerra de Sucesión y hablaremos de los Borbones en España durante el siglo XVIII. Pues venga, vamos a empezar ya. ¿Qué es esto del Antiguo Régimen e Ilustración? Ilustración lo vamos a ver un poquito más tarde y vamos a ver qué es esto del Antiguo Régimen. Bueno, pues el Antiguo Régimen era el sistema político, social y económico que estaba vigente en Europa en el siglo XVIII. Y bueno, pues es justamente donde dejamos todo en el curso pasado. ¿Por qué se va a caracterizar? Principalmente porque era un sistema político absolutista. Y el que mandaba, pues evidentemente, era el rey que acaparaba todos los poderes. Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí tenemos el caso de rey absolutista por excelencia, que va a ser Luis XIV, el monarca de Francia. ¿Por qué se más se caracterizaba? Porque era una economía agraria. Pues todavía no hemos visto a la revolución industrial y si no la hemos visto es porque no se ha producido. Así que principalmente la mayor parte de la población trabajaba en el campo para poder alimentar a toda la población y una parte pequeña se dedicaba al comercio y a la artesanía. Luego la sociedad era la sociedad estamental que llevamos viendo desde II. una sociedad en la cual teníamos, como veis, privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados eran principalmente el clero y la nobleza y los no privilegiados eran el resto de la población. Entre esa población vamos a ver a la burguesía y luego principalmente a lo que son campesinos, artesanos, jornaleros, siervos y esclavos. Porque no podemos olvidar que en esta época todavía hay esclavos, desgraciadamente. Los privilegiados tenían el privilegio principal, que se dedicaban a la política, que no pagaban impuestos, que ese era el principal de todos y que había unas leyes adaptadas a ellos. Y por último, vamos a ver que esta sociedad se caracteriza principalmente porque la religión sigue teniendo un peso fundamental. La religión estaba muy presente, lo mismo que había pasado durante la Edad Media y, igual que vimos el año pasado, con todas estas luchas de religión que va a haber en Europa, la religión va a tener una influencia enorme a todos los niveles. Principalmente la vida de las personas, pero luego también a nivel cultural, a nivel educativo y a nivel de arte. A partir del siglo XIX veremos que el arte cambia radicalmente y es porque la religión deja de ser prácticamente el único comprador de arte. Con lo cual, los artistas van a pintar lo que quieran. La educación estaba muy condicionada, sobre todo en el sur de Europa, donde la religión impedía que se adaptaran los planes educativos a los nuevos conocimientos que estaban llegando. Bueno, pues todo esto era el antiguo régimen. Así que, como veis, no estamos viendo nada que no hayamos visto hasta este momento. Vamos a ver qué es esto de la ilustración. Porque, así dicho, la ilustración nos parece que es una foto. ¿Qué va a ser la ilustración? La ilustración es una corriente intelectual del siglo XVIII, que lo que va a hacer, entre otras cosas, es cuestionar a este antiguo régimen que consideraban que no era válido. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues lo van a hacer aplicando la razón. La razón era fundamental. Y la razón era, bueno, cuando se aplicaba la razón a una situación, a un conocimiento, pues la razón iluminaba. De ahí esto de ilustración. Esa luz que traía aplicar la razón, pues a muchos ámbitos, lo que va a permitir es acabar con la ignorancia y la superstición. Evidentemente esto, como podéis imaginar, a la religión, a la iglesia no les gustaba mucho. Bueno, pues esta razón que ilumina es el motivo por el cual al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Fijaos en la obra principal de la ilustración va a ser la enciclopedia. Por primera vez se va a volcar en una única obra todo el saber de la humanidad hasta este momento, hasta el siglo XVIII. En todos los diferentes ámbitos y ramas del conocimiento. Y una de las cosas muy destacadas de la ilustración va a ser que en esta enciclopedia, pues las láminas con ilustraciones que sirven para entender mejor lo que viene en el texto, van a estar muy presentes. En este caso, pues como veis, pues de carpintería, de un evanista. Tenemos ahí las diferentes herramientas. Va a ser importantísimo también, aparte de aplicar la razón, el espíritu crítico. Así que mediante la razón sabemos o cuestionamos si lo que estamos estudiando tiene que ver con la razón o tiene que ver con la superstición. Bueno, nuevamente, todo esto choca frontalmente con la religión. Bueno, para que veáis más láminas, que son maravillosas. Unas láminas hechas con un detalle hasta nunca hecho. En este caso, pues de anatomía, como veis, el corazón. O, por ejemplo, pues bueno, pues de entomología, con diferentes tipos de moscas y de avispas. Bueno, pues todo, como veis, muy detallado y hecho, pues bueno, pues para conseguir por primera vez traer todo ese saber. Bueno, no solo se quedaban con la razón y el espíritu crítico. También consideraban, pues que el progreso humano era imparable y que a medida que fueran incorporando conocimientos, pues iban a permitir que la ciencia fuera avanzando y eso consiguiera mejorar la calidad de vida de las personas. Eran muy optimistas, los ilustrados, como veis. Van a hacer una crítica enorme al antiguo régimen porque consideraban que con el antiguo régimen, con este estado absolutista, con la religión, pues no se iba a conseguir nunca el progreso ni la felicidad de la gente. Y algo fundamental, y que a mí me gusta hacer muchísimo hincapié, es que para ellos era fundamental la tolerancia. Si en la tolerancia no existía la convivencia, si en la convivencia la sociedad no podía avanzar. Parece que algunas cosas se nos han quedado por el camino. Bueno, pues esta es la portada de la ilustración de Hiderotti y de Lambert, que van a ser los dos grandes impulsores, pero que van a contar, como podéis imaginar, con numerosos sabios de todos los campos y cada uno va a encargarse de elaborar el tomo referente a su saber. Como podéis imaginar, esta obra va a ser un gran éxito, se va a ascender por Europa y por América, y por ejemplo aquí en España la Inquisición va a prohibir que llegue, para que nos podamos hacer un poco una idea de por dónde iba aquí. Bueno, pues evidentemente, como os he dicho, la ilustración lo que va a hacer es llevar a cabo críticas a la monarquía absoluta. Bueno, aquí absoluta os pongo otra vez nuevamente esta ilustración de Luis XIV, porque es el más característico de todos los reyes absolutistas. Y bueno, pues estas críticas evidentemente consideraban que este sistema político debía desaparecer, porque este sistema político evidentemente condicionaba a la sociedad, a la economía y a la cultura, a todo lo que ellos querían avanzar. El monarca tenía todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Al mismo tiempo también dirigía la economía, porque su fortuna personal no estaba separada de lo que eran las cuentas del Estado, con lo cual realmente consideraban que el Estado eran ellos, como Luis XIV que decía, el Estado soy yo. Y también controlaban el ejército. Además, aunque sabéis que el Parlamento, las Cortes, empiezan en siglos muy tempranos. ¿Os acordáis en II que vimos que fueron en León, en las primeras Cortes, ya en la Edad Media? Bueno, pues estas Cortes o Parlamentos evidentemente siempre era el rey el que tenía la última palabra a la hora de convocarlos y de hacer caso de lo que se decidiera allí. En estas Cortes estaban representados los tres estamentos, la nobleza, el clero y el pueblo llano. En el pueblo llano estamos hablando principalmente de los burgueses, claro. Campesinos, pocos se sentaban como podéis imaginar en las Cortes o Parlamentos. Por eso al pueblo llano se le va a llamar el tercer Estado. Así que un Estado era la nobleza, un Estado era el clero, y el tercer Estado va a ser el pueblo llano. Aquí tenemos un cuadro que explicaremos más en detalle en clase, donde vemos que el rey era rey porque Dios así lo había querido. Así que aparte de que Dios, o sea, perdón, era rey por derecho divino, pues también el cargo de monarca era hereditario y era vitalicio. Significa que hasta que se morían eran reyes. Así que bueno, pues como veis ahí, el rey va a hacer las leyes, la justicia, controlar la economía, controlar la iglesia. Va a tener un objetivo que va a ser ampliar su territorio. ¿Y cómo conseguía hacer todo esto? Pues apoyándose en el ejército y en una serie de personas que principalmente pertenecían a la nobleza y al clero, que van a ser los funcionarios, los que hagan todas las tareas administrativas para poder mantener en pie todo este entramado. Bueno, Luis XIV, por ejemplo, o sea, perdón, Luis XV, que es el sucesor de Luis XIV, como podéis imaginar, en el Parlamento de París, pues para que veáis un poco cuál era la definición de lo que él consideraba que era un Estado absolutista. Es sólo en mi persona donde recibe el poder soberano. La plenitud de su autoridad que ellos no ejercen, más que en mi nombre, reside siempre en mí y no puede volverse nunca contra mí. Sólo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división. Es por mi autoridad que los oficiales de mi corte proceden al registro, a la publicación y a la ejecución de la ley. El orden público emana de mi. Como veis, muchos mis. Estos mis, evidentemente, hacen referencia a este poder absolutista que tenían los monarcas. Este texto no lo tenéis que copiar. Es sólo un ejemplo que os he puesto. Bueno, pues evidentemente, quitando algunos lugares de Europa que se tenían unos sistemas políticos un poco más democráticos, evidentemente no equiparables a los que tenemos hoy en día, pero sí empezando ya a cuestionar el poder del rey y, bueno, controlando más bien la acción del rey, va a ser, por ejemplo, por la monarquía parlamentaria de Inglaterra. Y los que no tenían rey, porque habían acabado un poco hartos del rey que tenían, que era español, para más señas, van a ser, como vimos el año pasado, las Provincias Unidas, que una vez que se independizan del Imperio Español, se crean como una república parlamentaria. Aquí tenemos una reunión de estas cortes en las Provincias Unidas. Y, bueno, pues algunos ilustrados van a criticar al absolutismo. Vamos a ver tres de ellos, que son los tres más importantes, y en clase, además, de ver un poco cuáles eran sus ideas políticas y por dónde querían ellos que fuera la política. Vamos a ver también algunos de los textos donde reflejan estas ideas. Bueno, pues vamos con el primero, que es Voltaire, que lo que quería, es este que tenemos aquí, va a ser limitar el poder del rey. Consideraba que el rey tenía que tener, ¿vale?, el poder, pero que tenía que estar limitado por una acción del parlamento. Más o menos se inspiraba en el modelo inglés. Y, bueno, pues obra destacada, la que le demos en clase, va a ser el tratado sobre la intolerancia. El que para mí es el más importante porque es el que va a sentar las bases de nuestros estados actuales, va a ser Montesquieu, que hablaba de la separación de poderes. Así que, por un lado, tenía que haber un poder legislativo separado del resto, y para Montesquieu el poder legislativo debía ser ejercido por un parlamento, que tenía que ser elegido también ese parlamento por los ciudadanos. El poder ejecutivo, el de ejecutar las leyes, va a ser llevado a cabo por el rey y, bueno, pues por un gobierno y el judicial por jueces independientes. Así que esta es la base de nuestro sistema político actual en toda Europa, en concreto, pues aquí de España. Su obra destacada va a ser el espíritu de las leyes. Y luego, por último, Rousseau. Qué bueno. Este ya hablaremos también más detenidamente en clase. Rousseau consideraba que la sociedad corrompe al ser humano. Cuando nacemos todos somos buenos por naturaleza y si la gente se va torciendo un poco es debido a la sociedad. Así que, bueno, para él consideraba que la soberanía reside en la nación, en todo el pueblo y lo que va a ocurrir es que, como evidentemente, todo el pueblo, por ejemplo, todos los españoles no podemos gobernar a la vez, lo que hacemos es llegar a un acuerdo con alguien, con un poder superior. Consideraba que en esta época tenía que ser el rey o, bueno, pues en nuestro caso ahora, pues son los partidos políticos. Lo que hacemos es entregarles y permitirles a esos partidos políticos o en esta época al rey que gobernarán, que gobiernen en nuestro nombre, pero siempre evidentemente teniendo en cuenta que tienen que hacer lo posible para que podamos vivir lo mejor posible. Entre sus obras van a estar Emilio y principalmente el contrato social. El contrato social es esto que hemos visto, este acuerdo al que llegan y llegamos los ciudadanos para que nos gobiernen. Bueno, pues aquí lo dejamos y continuamos más adelante. Venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!